Hola, soy Gina Rojas. Hoy les vengo a hacer un video sobre plantillas para hacer mechas o iluminaciones. Espero les guste. Bueno, muchos de ustedes han visto fotos en mi Instagram o en mi Twitter o en mi Facebook sobre las plantillas que yo suelo utilizar cuando hago coloraciones a mis amigas. Yo siempre uso estas que están hechas con... Estas las hice yo. Estas están hechas con papel celofán. Y muchas me preguntan que por qué uso este tipo de plantilla y no uso papel de aluminio o foil, como le dicen otros. Esto es lo más usado, es lo más práctico, lo más recomendado por la mayoría de los peluqueros y estilistas. Esto transmite calor, ayuda a acelerar muchísimo más rápido el aclarado del cabello, ya sea que trabajes con tinte o sea que trabajas con decolorante. Además es que, bueno, evita que se derrame el producto y tiene sus ventajas trabajar, porque puedes aclarar muchísimo más el cabello de manera más rápida. Además que para muchos peluqueros es práctico porque lo desechan y ya, ¿no? Algunos lo limpian, se toman el tiempo, pero sí es como que más rápido. Bueno, en mi caso pues me molesta un poco tener que desechar las cosas así por un tema de contaminación y tema de ahorro, ¿no? Pero sí se puede lavar, se puede limpiar y se puede reutilizar. Ahora, porque usualmente yo trabajo con este tipo de plantilla, no es que esté en contra del papel de aluminio porque lo he utilizado, lo uso cuando la situación lo amerite. Pero usualmente mis amigas cuando llegan a mis manos vienen con el cabello maltratado, vienen con el cabello quemado, chamoscado, destruido. Entonces, este tipo de cabello requiere que uno sea mucho más cuidadosa, mucho más amable y esto transmite menos calor, el proceso es más lento, es decir, que se van a tardar más, pero el resultado es mucho más amable, o sea, me perdona la redundancia, es que la cosmeticidad del cabello no se compromete. Es decir, el cabello se mantiene más sano, no se revienta, no se daña. Entonces yo, además, que al ser transparente, pues yo estoy viendo cómo va evolucionando el color o el aclarado en el cabello. Entonces, esta es una de las razones por las que yo uso este tipo de papel. Bueno, hay uno que es como encerado, que yo tenía antes, pero no lo conseguí más aquí en Venezuela. Y bueno, tuve que luego me regalaron, me gané hace muchísimos años con una casa comercial en un concurso, porque fui la que sacó más altas calificaciones. Y me regalaron unas plantillas en este tipo de material, más o menos. Y bueno, yo lo tenía engavetado y empecé a utilizarlo hace dos años y maravilloso, pero se desgastaron, uno las lava, las seca, las limpia, las guarda y se rompieron. Y bueno, me dijeron que en Miami había y me trajeron un poquito, pero necesitaba más. Además que yo necesitaba unas largas y decidí yo misma hacerlo. Bueno, les puedo hacer un video de cómo las hago. Yo compro este papel en las librerías y las hago de distintos tamaños. Y bueno, esta es la razón por la que utilizo más este que el papel de aluminio. Pero realmente, al final, el resultado a nivel de aclaración es exactamente igual. Lo único que varía, para resumir, es el tiempo y que este respeta más la cosmeticidad del cabello. Espero les haya gustado este video. Voy a tratar de hacer uno que otro más de coloración e iluminación. Si hay alguno en particular que les interese, déjenme sus comentarios. Si les gustó este video, denle like, compartanlo en sus redes sociales. Y no se olviden de que tengo concursos en las redes pendientes. Antes de que termines, ya falta poco para terminar, no dejen de verlo. Hoy les voy a hacer un video a raíz de muchas preguntas que me han hecho sobre si pueden o no usar decolorante para hacerse iluminaciones o mechas. ¡Gracias! ¡Gracias!